Música Cuántas virtudes han de adornar Mi corazón al consagrarse en el altar Al Dios indefenso que ha nacido en un portal Y ha muerto en la cruz para las almas salvar Será posible tanto amor para mí Tendré yo el valor para amarte solo a ti Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti Con todo mi ser y mi amor Te consagro el corazón Me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti Te consagro el corazón Te consagro el corazón